Ayer tuvimos comunicaciones del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación, donde quedaría ese mismo día. Lo mismo, las actividades previstas siguen, no se bajan, van a seguir. Así que, bueno, una información importante para todos aquellos que quieran viajar, que también se deberán acomodar a las elecciones del domingo. Bien. En cuanto a lo que queda de fin de año, ¿qué es lo que justamente quedaría? Bueno, quedaría este evento, que es el 25. Previamente vamos a tener la fiesta de la traición, que es el 10 y 11 de noviembre. En noviembre también está el SIGDAY, creo que es del 6 al 11 de noviembre, que es un evento internacional de motociclismo, que es muy importante porque viene mucha gente de afuera. También vamos a tener la Semana de la Diversidad, que son varios días. Así que, bueno, realmente queda un calendario interesante para el mes de noviembre. Muy bien, ahora continuamos con la información del ámbito deportivo.